Iniciar la preparación y adelantar las acciones requeridas para el retorno gradual y progresivo a las aulas de clase a partir del 1 de agosto solicitó el Ministerio de Educación a los colegios y jardines infantiles de carácter privado del país. Según la directiva, la prestación del servicio educativo se deberá realizar bajo un esquema de alternancia que combine el trabajo académico presencial y en casa, bajo diferentes opciones para desarrollar las interacciones entre docentes y estudiantes. Para el Ministerio de Educación se debe preparar el retorno a las aulas bajo condiciones de bienestar para la comunidad educativa acorde con las exigencias de la emergencia sanitaria y las disposiciones del Ministerio de Salud.